No te olvides de la canción. Con ustedes, Rafael Araneda. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenidos sean todos a No te olvides de la canción. Y comenzamos ya con una participante que viene por 20 millones de pesos. Tu nombre, Paz Bukasovic. Bienvenida. Pero qué estilo. Ay, ay, ay. Un aplauso para Paz, esa energía. Hola, hola, hola. Hola, Paz. Hola, hola a todos. ¿Cómo está? Gusto. Muy bien. Vamos con nueve categorías para llegar a los 20 millones de pesos. Te las presento. Aquí están. En la casa también pueden jugar. Mucha atención. Rock latino, dibujos animados, guapetones, italianos, baúl de los recuerdos, bailables, kudai, de todos los tiempos y grupales. Elija su primera categoría. Ayuda, ayuda, ayuda. Público. Bailables. Bailables. Veamos. Dos canciones para bailables. Ahora es de Wisin y Yandel, del 2007. Tendría que llorar por ti. Américo, del 2009. Una de esas canciones que llevará a la primera escelerita por los 50.000. Américo comienza a sonar y dice así. ¡Vamos, Carlos! Tendría que llorar por ti. Y vale, hace el movimiento. Medio oriental con la mano ahí. En tu vida, en tu lado de mí. De una manera en tu identidad, te has reído de mí. En mi propia cara, más en mis propios ojos, un amigo de al alma, te veis que no te importa nada. Llegará por ti. Y yo río como un loco. Tendría que llorar por ti. Tendría que llorar por ti. Recitado Paz. Me río, río, río. En casa sí canta. Ay, no sé. Es que se puso a bailar y no cantó nada. Y vaya y dele para acá, y dele para allá, y dele para acá. Y no bailó, y no cantó nada. ¿Qué pasó Paz? Se me desconcentró. Mucho baile, pocas palabras, pocas nueces. Creo que elegí mal, pero no importa. ¿Eligió mal? No, buena canción, buena canción. De hecho usted respondió, ¡ay, no sé! Dice yo, Marcán. Sí, y le faltaron dos palabras. Ya, pero no importa. Pero tienes tres comodines, muy fácil. El comodín de los amigos, el comodín de las tres frases, el comodín de las dos palabras. ¿Cuál vas a elegir para comenzar a jugar? Vamos. Voy a elegir el comodín de los amigos. De los amigos, presentan a tus amigas, por favor. ¿Qué tan felices de venir a cantar contigo? Está mi amiga Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás Bárbara? Hola Bárbara. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Y mi hermana mayor, Priscila Jackson. Hola. ¿Cómo se llama? Priscila Jackson. Priscila Jackson. Sí, Priscila Jackson, un abrazo, un gusto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Me estaré acá contigo feliz. ¿Con quién vas a cantar? Voy a cantar con Bárbara. Bárbara, bienvenida. Aquí está Bárbara. Ahí va. Tendría que llorar por ti. Que le vaya bien y comienza a sonar la música. No te olvides de la canción. No te olvides de la canción. Y ya no te olvides de la canción. No te olvides de la canción. En algún lado de mi corazón De una manera estúpida Me ha reído de mí Me ha reído de mí En mi cara En mis ojos Con mi olorada Se ve que no te importa nada Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y no me río Tendría que llorar por ti Y me río Tendría que llorar por ti ¿Eso cantó usted, Barbarita? ¿Sí? Recibe un aplauso, Barbarita Que le vaya muy bien Muchas gracias Paz ¿Haces tuya la respuesta de tu amiga Bárbara? Que te ha venido a ayudar ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Ahí está Tendría que llorar por ti ¿Te la juegas? ¿O quieres modificar esa respuesta? Voy a elegir otro comodín mejor ¿Otro comodín? Sí Vamos, vamos Vamos, como avión ¿Dos palabras o tres frases? Dos palabras Dos palabras Veamos dos palabras La uno, la dos, la tres, la cuatro o la cinco La dos y la cinco Veamos primero, la dos Bien, bien Bien, bien Barbarita ahí Está feliz porque ayudó a su amiga ¿En el qué? La cinco Veamos Bien ¿Cómo está? Parece que estamos bien Sí ¿Te la juegas con todo? Me la juego con todo Muy bien Paz se la juega con todo Veamos ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Enchúfate! ¡Concéntrate! Ahora sí Vamos Ahora sí Segunda categoría Rock latino Dibujos animados Guapetones Italianos Paul de los recuerdos Kudai De todos los tiempos Grupales Por 100.000 El hijo Kudai Kudai ¡Qué buenas canciones! Tienen que ir a ver Veamos Ya nada queda O sin despertar Ya nada queda Ya nada queda La tremenda orquesta del maestro Carlos Figueroa Comienza a sonar para que Paz cante Ya nada queda No puedo oír tu voz Diciendo Diciendo Adiós Estoy en toda la ilusión Ya no quiero hablar Ni quiero pensar Ni quiero afuera Sin nada No puedo oír tu voz Sin perderás de mi lugar Ya hay alguien más No puedo ni pensar Que ya nada queda Se fue nuestro amor Ahora te vi segura Te vi segura Paz Vamos La juega con todo Sí La juega con todo Paz se la juega con todo Veamos Ahora sí Te noto concentrada Sigamos jugando No te olvides de la canción Rock latino Dibujos animados Guapetones y italianos Baúl de los recuerdos De todos los tiempos Y grupales Grupales Muy bien Veamos Las canciones que nos trae la categoría grupales La playa De la oreja de Van Gogh Es el amor Es el amor de la noche Es el amor Es el amor de la noche Te noto decidida Te noto contenta Te noto segura Comienza a sonar Paz No te olvides de la canción ¡Veo! ¡Qué risco, vio! ¡Qué risco, vio! ¡Hala conmigo, por favor! Tú sufres por alguien Que no te merece Me dejó llorando Se ha ido feliz ¡Alecini, vio! Tú le dices todo Y te pago en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería Y no volveré a ti ¡Qué pena me diste! Saber que aún no quieres Que llora Te sufres Y mueres por él Es el amor Se nos escapa del aire Mira hacia adelante Ya Vamos, vamos con todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es el amor, se nos... ¿Te la juegas con todo? Te la juego con todo ¿Segura? Segura ¿Segura, segura? Segurísima Paz Se la juega Con todo ¡Veamos! ¡Sí! ¡Bien, Paz! Lo que viene a continuación, Paz Es muy importante Porque la categoría que elijas Si la cantas correctamente Asegura los primeros 350 mil pesos El primer nivel de seguridad ¿Correcto? Correcto Mucha concentración Sí Elija entre rock latino Dibujos animados Guapetones, italianos Baúl de los recuerdos Y canciones de todos los tiempos Rock latino Rock latino Aquí cantamos todos Fito Paez Fito Paez Giros Un éxito del 89 Mentalidad televisiva Los prisioneros Un éxito del 84 Mentalidad televisiva ¿Sí? Comienza a sonar entonces Un éxito del 84 Todos lo cantan La mentalidad televisiva Nuestra generación La mentalidad de la ciudad Déjame vienen a su solución La mentalidad televisiva ¿Qué es lo que pasará? 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 Inegible seducor Todo vio Lo que yo pensaba a sentir Que se gasta sin amor Allá 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 Con sed Ahí está tu juego Allá está Allá Voy a tener que ocupar el último ¿Sí? Sí Las tres frases Revisémoslas entonces Para llegar al primer nivel de seguridad De los 350 mil pesos Alternativa A La empezó a aburrir B La comenzó a aburrir C La empezó a asistir Me gusta Solamente La 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 Me la juego con todo ¿Sí? Sí, me la juego con todo No te noto muy segura No estoy segura, pero me la juego con todo ¿Está tirándole a la chute? Sí La La Muy bien Paz Se la juega Con todo Sí, señor Con todo Veamos Sí Bien Paz Bien tu Suerte, tu fortuna También hay que jugar así La juntaste No tenías idea, ¿no? Al principio mal, pero después Ahí Con todas las Ya tienes 350 mil Paz Sí ¿Ya? Más feliz Vamos por 700 mil Va Concéntrate Atención Dibujos animados Guapetones Italianos Paul de los recuerdos De todos los tiempos Eh... Dibujos animados Dibujos animados Qué buena categoría Jet Marte Serie infantil Ángel La niña de las flores Capitán Memo Capitán Memo Capitán Memo Paz Canta Ángel La niña de las flores No te olvides De la canción La niña de las flores Llenas Los bravos De colores Con tu Profea Con tu Bondar Te digo Todo Tu amor Ángel Eres tan dulce Y bella Tienes El brillo Y una estrella Acá Lo bueno De la gente Con ejemplos De amor Qué buena Ángel Llave mágica Tus cajetas Flores Nos dará Felicidad Y el camino Más fácil Será Ángel Ángel No No Ángela No Pero es Ángel Ángela No O es Ángela O Ángela No Ángel Ángela No Ángela No No Vas a modificar Esa respuesta Le vas a agregar Algo O te la vas a jugar Con todo así Ángela Niña De las flores No Definitivamente Pero te faltan Tres palabras Ángela Niña De las flores No Lo sé No Lo sé Ángela Niña De las flores No Lo sé Te la juegas Con todo La juego Con todo Eso Paz Se la juega Con todo Con todo Veamos Gracias Sería todo Sería todo Le damos un aplauso Enorme A Paz Gracias por todo Se lleva 350 mil pesos Lo pasamos bien Cantamos Y bailaste mucho Estén muy bien Chao chao Que te vaya increíble Y seguimos participando Por 20 millones de pesos Nuevos concursantes Que vienen a desafiar A este carajo